En el Cantón Salcedo, personas de salud y voluntarios de la Cruz Roja Ecuatoriana Junta Provincial de Cotopaxi realizaron brigadas médicas y sensibilización y hábitos saludables, con el apoyo del proyecto Alianza Programática, el cual es auspiciado por la Cruz Roja Española, Cruz Roja Alemana y Cruz Roja Italiana. Sí, esperemos que sí podamos seguir trabajando con el apoyo de la Fundación, con el apoyo de las otras entidades que existen. Ya hemos hecho una brigada odontológica en el sector de Zumbagua, hace 15 días hemos hecho una brigada médica igual en La Tacunga. El Coliseo de la Liga Deportiva Cantonal Salcedo fue el escenario de esta brigada médica. En el lugar se realizó varias acciones como la toma de peso, talla y signos vitales a niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores, quienes recibieron una consulta médica gratuita y una charla de hábitos saludables. Pues ayuda mucho a la comunidad, nos ayudan a nosotros y con la atención a los niños pues ha sido bastante agradable. Nos chequearon a ver cómo estábamos de peso, la altura, si estábamos bien del azúcar, la atención, cualquier cosita, pues gracias a Dios salimos bien en eso. Hay veces que nosotros no le damos mucha importancia hasta que de verdad nos enfermamos, entonces tenemos que ser más constantes también en la salud de nosotros. Mediante esta brigada se beneficiaron 110 personas en situación de movilidad humana, ya que durante el año 2023 se han realizado varias campañas médicas con el objetivo de concientizar a la ciudadanía la importancia de tener hábitos saludables, realizar constante ejercicio y visitar a su médico de confianza. Quisiera agradecerle pues a la Cruz Roja, Cotopaxi, que estos eventos están muy bien para ciertas personas de tantas comunidades y pues agradecerle que esto me siento bien con este apoyo que nos brinda gratuitamente. Muchísimas gracias. Esta brigada médica contó con el apoyo de la Fundación Jóvenes para el Futuro, una organización que busca mejorar la calidad de vida de los migrantes en el Ecuador. Para Marca TV, Fabricio Garzón.